Soy tabasqueño Hola amigos de Enferiado, nos encontramos en la presentación a los medios de comunicación y como podrán ver estoy muy bien acompañado por estas bellas chicas. ¿Cómo se sintieron en este primer evento de preferia? Bueno, nos sentimos muy emocionadas de poder contar con toda la presencia de los medios de comunicación que este evento está preparado especialmente para ustedes y agradecidas porque estén aquí el día de hoy apoyándonos a las 16 aspirantes a la flor Tabasco. ¿Cómo se prepararon para hacer esta presentación, el discurso? ¿Cómo las estuvieron preparando? Pues en lo personal yo me siento muy contenta con la capacitación que nos dieron aquí adentro del hotel. Mi discurso fue hecho de todo corazón para todos ustedes, los medios de comunicación que sin ustedes esta fiesta no sería la que es. Así es y bueno como podrán ver están portando el suplemento de diario presente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sintieron en la sesión de fotos? Me sentí muy... la verdad me acuerdo y fue una tarde maravillosa, me la pasé súper bien, me divertí muchísimo. Hasta un masaje me dieron por ahí, la verdad me la pasé muy bien y ya la vi, tienen que verlo, la verdad no se lo pueden perder. Hay muchísimas fotos como de mis compañeras, están de todas la verdad y pues no se lo pueden perder. Así es y bueno, ¿qué esperan de los próximos eventos de la preferia? Espera, de momento, a ella le dieron masaje y a mí no me dieron masaje, estoy todavía sentida y ya sé quién fue. Pero bueno, ¿cómo se sienten en estos eventos de preferia que están por venir? Nos sentimos bien felices, contentas, estoy segura que mis 16 compañeras al igual que yo estamos contentas, agradecidas de que pues todo ha salido como es, nos hemos divertido, la verdad que nos ha unido muchísimo y hemos conocido cosas que no teníamos ni idea de que existían, entonces esto ha sido de enseñanza, la verdad. La verdad es que cada una está representando muy bien su municipio, ¿por qué no se despiden de la gente que nos está viendo en feriados, diciéndonos su nombre y el municipio que representan? Claro que sí, mi nombre es Alejandra Patricia Pérez Durán, representante del municipio de Tenosique y los invito para que nos sigan en los eventos de preferia y feria con nuestros amigos de en feriados. Hola a todos, soy Luisa Paola Gurría Traba, orgullosa representante de la Sultana de la Sierra y los invito a todos nuestros amigos de en feriados a que nos sigan en los eventos de preferia y feria. Soy Paulina Godínez Sánchez, representante del municipio de Tacotalpa y no se pueden perder los eventos de preferia y feria de 2015. Hola, ¿qué tal? Soy Natsira Pérez Munguía, representante del municipio de Paraíso y pues bueno, los invito a que sigan todos los eventos de preferia y feria a través de en feriados, no se lo pueden perder. Bueno amigos, como podrán ver, todas las chicas están haciendo un excelente papel, así que estén pendientes porque en en feriados vamos a traer los mejores eventos de la preferia y la feria Tabasco 2015.